El Foro Internacional, Comunicación para la Transparencia y Lanzamiento de la Estrategia Integral de Comunicación EIT-Guatemala, contó con la participación de los panelistas, el representante del Bloque de la Sociedad Civil en la Comisión Nacional EIT, Iván Barrientos y Gerard Enmat, director de la Agencia Alemana de Cooperación en Guatemala, además participó María Isabel Hoyord, miembro de la Junta Directiva Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, y Francisco París, director regional de EIT, Internacional para América Latina y el Caribe. Está conformada por algunas organizaciones que estaremos temporalmente en ella, otras que iniciaron desde el 2010 en este proceso y otras que vendrán. Ninguno de los procesos es estático todos los procesos son dinámicos. Quienes vayan a venir y vayan a sustituir a quienes hoy estamos en esta mesa tengan la seguridad de que la iniciativa de EIT está, no solo en Guatemala sino en 50 países más, como bien lo ha votado en el periodo Maricuero hasta el inicio, 50 países más de los que Guatemala por maya parte como país cumplidor. Toda esta situación de divulgación que se va a dar en 18 municipios va a ser de mucha importancia, indudablemente con los idiomas que se dominan en cada una de las regiones. y en ese eje nosotros estamos trabajando, ver que las cosas realmente en cada uno de los procesos jurídicos, que haya una certeza jurídica en cada uno de ellos para que la población esté consciente de lo que se está haciendo. Y en eso vamos a trabajar. Y espero que este mecanismo de comunicación que estamos implementando el día de hoy sea un balbante para que la población pueda decir si estamos en el momento en el momento en el momento. La industria privada de minería y petróleo hace los esfuerzos, el gobierno hace los esfuerzos, la sociedad civil está iniciando este camino en el esfuerzo de integración y lo mejor es tener espacios como este, en los que estamos los tres grupos representados y tener este tipo de discusiones. Como una manifestación concreta del interés del gobierno de Guatemala de ingresar a la EIT y en cumplimiento de los requisitos establecidos para ello, el 10 de mayo de 2012 se publicó el Acuerdo Gubernativo 96-2012 con el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Según expresa la expresidenta del Consejo del EIT, la señora Clary Short, que el éxito no será completo hasta que los ciudadanos de los países ricos en recursos vean realmente los beneficios en cuanto a la reducción de la pobreza, desarrollo económico y auténticas mejoras de sus vidas. Para BSEAT me informó Noé Pérez. Gracias. 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 Gracias.